Te vi, contabas margaritas del mante, ya sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez La llave demandada se quebró, o simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Y yo no he buscado a nadie, te vi Te vi, fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo, y yo simplemente te vi Me fui, me fui, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar A nadie le hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo, y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es un rato nomás Es un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Y yo no he buscado a nadie, te vi Te vi, te vi, te vi Y yo no he buscado a nadie, te vi